ayer mientras estaba haciendo ejercicio tengo les les he contado tengo mi bocinita patrocíname jbl y en mi bocinita mientras hacía el ejercicio y el ejercicio en la compu estaba chutándome el stream del alca para ver para ver qué pedo y qué le parecía el final de last of us que yo ya ya tuve tiempo hasta de pensarlo un poco mejor entonces quería ver su reacción y ahí vi todo como surgió el sky no cumple hashtag sky no cumple y estaba haciendo ejercicio mientras hacía ejercicio veía el stream si entonces vi la reacción vi la parte donde dijo el alca a ver qué dijo el sky shock en twitter y dijo yo normalmente no estoy de acuerdo con este wey pero esta vez si dice este pinche jo no vale verga fíjate cómo nos une wey el last of us nos une no dice a esta madre si ahí sí está no vale verga no vale verga el pinche juego fíjate cómo nos terminó uniendo qué bonitos son los videojuegos que nos terminan uniendo vi su reacción el wey hasta hasta los huevos y el hashtag sky no cumple y lo vi evolucionar como me quedé despierto hasta tarde lo vi evolucionar de gente así con memes de box boni y diciéndome ándale no que el héroe del pueblo y no sé qué y evolucionó al punto de que como a las cinco de la mañana los tweets ya eran si esos de sky valen verga yo los contraté y nunca cumplieron no me vinieron a instalar no eso de que verga de que están hablando así y dije hoy ni me falló el servicio porque es trending topic eso de sky vete a la verga los normies de twitter llegaron a la cinco o seis de la mañana era esa madre y yo dije espero despertar mañana y seguir viendo mi trending topic y chingale no temblor wey de tal la verga lo vi o sea cuando el alca reaccionó a lo que dije yo lo sentí dije no mames wey o sea es muy atinado wey o sea no tenía yo ni idea en qué iba a terminar el juego y si es muy atinada mi predicción o sea yo hasta hasta dije wey esto lo ve alguien que no no vio mi gameplay wey donde no sabía nada y van a pensar que me leí algún spoiler wey o algún pedo de esos y no wey no no tengo ni idea o sea last of us lo jugué esta semana el 1 y el 2 y no me vi ningún spoiler no leí nada wey no entendía nada pero si es muy atinado wey sorpresivamente atinado y lo triste es que es porque es muy predecible wey o sea la primera escena te están eh hay de que ay como te extraño mi eli le da sentido a mi vida sin ti yo no valgo ver y y con la guitarra entonces dices ah no mames wey o sea esa canción y lo está haciendo pues se va a morir o sea 100% se va a morir y al final va a cerrar con la guitarra o sea la guitarra es el ítem que le va a quedar a él y de recuerdo de Joel wey y esa escritura de de o sea básica wey de de una historia que quiere ser llegadora entonces dije bueno eso es lo que va a pasar porque porque ha pasado en mil películas y pasa en mil libros y pasa en todo a través de toda la historia pero si lo tuve tiempo para pensar estos días y vi al fedelobo peleándose con la gente en en twitter de que a mí sí me gustó y está chingón y no sé qué me metí a foros no a ver qué decían los fans hay gente que está diciendo de que este esta historia es la mejor que juega en mi vida está tan bien escrita es un comentario legit que leí en en reddit wey decía esta historia está tan bien escrita que en las escuelas de literatura les van a enseñar al respecto no utilizando de las dos dos y o sea vete a la verga es neta wey es neta o sea chingo a su madre no todos los grandes escritores en en la historia de la humanidad wey o sea no 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 de las todos dos wey es una un pedo que van a estudiar en las escuelas no seas mamón o sea hay gente que sí se mama durísimo los españoles lo maman demasiado y en los sí pero los españoles están en campaña la mayoría de los extremos españoles hubo o sea legit hubo ahí una ayudadita wey esos weyes estaban en campaña no estaban no era de genuino o sea ya si a nosotros nos tocara como dijo el alca wey yo créeme que aquí también te estaría diciendo no mames es un pinche juegazo qué nivel qué espectáculo que no de verdad todos los demás se quedan prenderos iguales así me pagaran yo también diría lo mismo ya pensé un poco mejor qué es lo que no me gustó del juego y lo que no me gustó del juego es que acababa o sea por primera vez había jugado el primero esa misma semana o sea dos días antes termina el primero un día antes termina el primero y en 12 horitas 12 horitas es una historia yo creo que se resume a esto el primero es un juego de esos que está relativamente corto y lo podrías jugar otra vez y otra vez y otra vez o sea hay gente que se lo ha terminado yo no pero hay gente que se lo ha terminado 3 4 o 5 veces el 2 ni de pedo wey porque quién tiene para meterle 20 horas de verse una pinche historia ponle pones en youtube y ya está wey o sea nada y nadie se va a andar viendo 20 horas de ese pinche juego jamás wey y el pedo es que tiene mucho relleno lo que me pone triste es que hay gente que se está equivocando y cree que lo está haciendo está englobando toda la crítica al juego al tema de que que si los personajes son gays o que si no son gays o que si es lesbiana que si era trans y no sé qué ese no es el tema ese no es el tema o sea la gente se está equivocando nada bueno si hay gente que lo está hateando por eso pero ese no es el el problema y se equivocan mucho otro de las cosas que la gente que veo cuando lo critican te quieren explicar la historia no como si fuera no sé cabrón o sea como si fuera que que te gusta wey como si fuera este naranja mecánica cabrón o alguna alguna pinche película así complicada de entender y no wey o sea es una es una película de zombies wey echa videojuego y la entiendo o sea entiendo que quieren y la gente te quiere explicar así es que no entendiste wey es que la el avi es un ser humano como tú como todos como tú y también siente y también le gusta y también odia y también yo sé wey o sea pero el pedo no es ese pero es que no empatizamos con con el personaje porque lo primero que ves que hace pues es que mata joel y tiene muchos huecos o tiene muchas cosas medio medio raras pero no sé wey o sea yo creo que es un reflejo de lo que estamos acostumbrados ya con el gaming en estas alturas que sean películas eso es lo que le intenta dar legitimidad a los videojuegos pero ya son legítimos lo que quieren hacer es tratar de devolverlos no sé al tú por tú con las películas a nivel de escritura al tú por tú con los libros a nivel de escritura y no nunca va a ser así es de los videojuegos son videojuegos yo no puedo con lo de que sea una historia paralela con tanda de triple flashback para que tratemos de empatizar si dijo el alca y yo estoy muy de acuerdo dijo ya no más faltaba que me tiraran el flashback de la guitarra no de cuando la estaban armando en paracho michoacán no así poniéndole cuerda por cuerda no así que bonita guitarra mijo esta guitarra va a llegar muy lejos o sea nada más faltaba eso ya nada más faltaba que te tiraran ahí el cuento de cómo llegó a eso una parte que odié mucho y la estaba pensando el otro día me caga cuando las historias y yo lo he hablado sobre death note por ejemplo que a death note le encanta mucha gente a mí me caga un poco lo veo igual no y no digo que sea una basura pero me caga cuando muchas cosas se mueven por casualidad de la vida y eso bien las películas pasa y en el cine en muchas opciones en muchos ejemplos pasa que depende de demasiadas coincidencias la trama para moverse cuando él iba caminando por el bosque no y cuando él iba en santa bárbara en la parte de santa bárbara me pregunté cómo le va a hacer para encontrarse o sea para descubrir que secuestraron a avi o sea cómo le va a hacer para descubrir que la secuestraron y dónde está yo me lo pregunté en mis adentros y dije cómo le va a hacer y los escritores estos que los van a analizar en las grandes escuelas de filosofía y letras decidieron que la forma en la que lo iba a encontrar es que va corriendo se tropieza pisa una trampa queda colgada se le cae su cuchillo se le cae la mochila empieza a resbalarse así en la trampa empieza a hacer el swing se encaja un pedazo de árbol en el estómago a un lado tiene un monstruo y aparecen justo los dos vatos que habían secuestrado a la otra y justo en ese momento el otro güey se distrae lo termina matando le quita la pistola balea al otro es una serie de casualidades y el otro no no están ahí adentro vete aquí derecho hasta las vías y ahí en el domo o sea una cantidad de casualidades de la vida güey ángel noel gracias por los siete meses esas cosas no me gustan por ejemplo es demasiada casualidad se venía bien piso una trampa salió se le cayó se todo el desmadre nada más para justificar que encontrara como le hizo lo mismo al principio no me gusta no que como que están insinuando que quieren invadir el pueblito que tiene yo la y con su hermano y en lugar de eso se manda sola la avi y justo se topa a joel y a tommy no hay justo a ellos se los topa y lo reconoce una persona así o sea no se acuerdan que pensaba yo que tommy era traidor porque no entendía cómo lo habían dejado vivo porque lo dejaron vivo o sea porque dejaron vivo a ellie y a tommy si los tenían ahí eso me parece una mamada injustificable o sea no deja tú todo lo demás porque los dejarían vivos o sea porque llegan y es que no y acuchilla uno a culer suéltalo y la verga y el otro güey nada más le pegaron un putazo y no no los mates no porque seríamos como él mientras tanto le aplastó el cráneo con un palo de golf y dice no 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 mates a no mates a esta morrita y al hermano porque seríamos igual de malos que el brother lo cagaste con un entre 10 güeyes le volaste la rodilla a traición después de que te salvó la vida el brother te salvó la vida te sacó de una oleada así de zombies y en lugar de decirle gracias güey o pensar un poquito las cosas le vuelan la rodilla y le calemuelen el cráneo con un palo de golf y dice no no los mates no mates a su hermano y a su amiga porque nosotros no somos así entonces como son hijos de la verga güey si les le salvó la vida a su amiga eso no tiene ninguna lógica entonces durante todo el juego estaba tratando de explicarme por qué los dejaron vivos yo pensé que iban a jugar algo más así que es que él y es la cura y o tommy estaba aliado y les contó y les dijo esta niña es la cura y les puso a su hermano iba a ser un rollo así no güey porque los dejaron vivos porque sí porque no somos como ellos mientras tanto después te vas a su base militar y el jefe le literalmente te ponen una escena donde el jefe de esos güeyes le mocha el pito a un güey y el güey así sin pito va caminando así yo no sé dónde estaba señor le mocha el pito a un güey no nosotros no somos como él nosotros no somos como él de qué verga hablan y todavía qué pasó con ese brother el tal Isaac que le mochó el pito un güey te lo muestran así como este brother súper violento y nada más sale y le volaron la cabeza no te dijeron quién o sea nada más convenientemente para abby pum la tienen rodeada pum le vuelan la cabeza quién fue quién sabe no te dijeron se murió güey no hizo nada no extendieron su historia no te contaron nada se murió no se murió por el bien de abby para que conveniera y conviniera en la historia de abby la china lo mató yo no vi que lo mata la china no tengo ni idea según yo la china ya la habían matado no o la matan justo después de esa escena pero igual no ahondaron en el personaje le volaron la cabeza lo mataron y listo y ya está no hizo nada el personaje no crecieron nada con ese güey los demás lo mismo puro personaje irrelevante güey que nada más estaban ahí y al final güey o sea al final vete a la verga o sea ni siquiera de a es que la vio ya muy flaquita no güey o sea el y fue la buscó la bajó de ese pinche poste y todavía le dijo ponte a los chingazos ándale un tiro a la verga o sea la vieja toda moribunda güey un tiro a la verga y se empezaban a agarrar vergazos y la otra fresquita güey no acaba docheando te bloqueaba seguía peleando como si no llevara pinches tres meses colgado un palo güey y ya que la va a aguar no la estorcando la estorcando dice ay no ya mejor vete ay vete a la verga y lo mismo en la historia de abby no así de güey eso es lo que no me explicó abby viene de salvar al chinito mataron a la hermana del chinito o de la chinita llega al acuario a este acuario que te mostraron que era donde tenía el delicioso con con su novio entra al lobby del acuario ve tirado al novio baleado y ve a la mujer de su novio embarazada muerta güey muerta con el bebé adentro o sea un animal que en este caso es eli entró y los valió a los dos sin ninguna pena y agarra un mapa que convenientemente el y tiro donde dice aquí estoy no aquí vivo aquí operó aquí trabajo vénganme a buscar dice a mira que conveniente un mapa aquí dice dónde está el y porque el y es pendeja aparte de ser una bestia asesina de mujeres embarazadas es pendeja entonces dejó ahí tirado el el mapita no donde dice aquí vivo no mi número de tarjeta de crédito es 55 3 3 7 7 no caduca el 0 7 del 25 y el número es 8 2 7 no el número de seguridad y tiene este límite de crédito o sea que verga le dio todo santo y seña ahí güey a vive a la mujer embarazada muerta al amor de su vida muerto y ve exactamente dónde está la persona que los mató entonces se lanza para allá no le pega una putiza y después o sea la perdona dice no te quiero volver a ver en mi vida güey mató al amor de tu vida y mató a una mujer embarazada y le dices no te quiero volver a ver en mi vida de qué hablas güey eso estás de acuerdo no que si tú tuvieras los métodos y el entrenamiento y fuera esa situación y entras y matan al amor de tu vida y a un lado de él una mujer embarazada así muerta con el bebé muerto adentro y aquí y te dejan una nota que dice vivo en tal lugar vas y le metes una putiza le pegas una chinga y al final le dices no te que no te vuelva yo a ver eh puto a la siguiente te va peor hijo no seas mamón mató a todos sus amigos güey el tommy mató al mexicano que su papá que le temblaban las manos y no sé qué mataron al chinito matan a todos mató a todos sus amigos mató a una mujer embarazada y le dice no no a la otra te va peor hija y la otra se va y dice bueno quiero venganza y va por ella la busca hasta el fin del mundo la mea un perro llega la encuentra la está asfixiando sin el agua le culera y le dice ya vete no me gusta el juego porque me salté dos libros de habilidades con avi por estar jugando rápido y porque no estaban en ningún lugar obvio pero si vi el de big book of gay no porque te lo ponen así hasta casi con una luz encima no para que no te lo pierdas forzosamente lo ese si lo encuentras no yo después de pensarlo bien güey y de analizarlo yo también mi calificación le di un 7 y te voy a decir por qué esto es lo que lo que me gustó del juego me gustó había había pedido había dicho la vez anterior o sea qué es lo que le aportaba al gaming de las dos y creo que de las dos dos no sé si lo hagan otros juegos e igual no lo recuerdo igual creo que en crisis no sé pero está buena la parte en donde se acaba esa chingadera y ya no lo tienes está buena la parte en donde gritan los enemigos el nombre de quien mataste entonces no son randoms en teoría se matas a uno y gritan de que no mariana que le hiciste no y gritan así eso está bueno eso es algo no sé si ya lo habían hecho en otros juegos no me acuerdo en spec ops puede ser puede ser que ahí claro eso lo hace halo bueno entonces no valen verga 6 entonces eso está bien igual o sea lo incluyeron el juego está bien el audio está muy bueno los gritos de dolor los gritos de los zombies está buen bien trabajado lo visual está bien trabajado también en gameplay hay gente que dice es que no nadie se ha quejado del gameplay el gameplay está culero por qué porque no hay suficientes barreras digamos o sea abusé mucho del juego en jalar a los minions a un lado y llegar al final y cruzar güey a avi ni le subí los skills no pasó nada buen gameplay por ejemplo en doom donde ciertos enemigos los tienes que matar forzosamente con algunas armas entonces te obliga a que estés rotando constantemente de armas porque tienen algunas debilidades con los enemigos los puedes matar igual pero te quemas muchas balas entonces te quemas la munición te arriesgas a esas cosas eso no me gustó o sea de que puedes correr simplemente llegar al final y pasarte segmentos enteros del juego en donde nada más hacía eso se jalaba a un lado los minions y me iba y no es muy necesario nada de las habilidades o sea hay una habilidad o sea según yo me subí la del sigilo para los chasqueadores ni las usé güey siempre que vea chasqueadores salía corriendo o era una escena donde forzosamente tenía que pelearles ni las usé o sea no no te terminan beneficiando en nada lo lo beneficioso digamos pues es maxear algunas armas te dan más más vida o pero la verdad es que te podría decir me lee la mayor parte del juego güey con suficiente paciencia no necesitarías casi ninguno de los perks no puedo pensar en uno que sea muy esencial para el juego eso no me gustó si no 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 o sea yo está bien no es para tanto digamos está malo y sabes cuál es el problema de last of us el problema más grande de last of us 2 es de last of us 1 que lo jugué y por lo menos tuvieron la dignidad de contarme una buena historia a través de 12 horitas entonces agarré tuki tuki 12 horitas terminé mira qué chido badass yo el que le dice vendrías a buscar la perra y la mata así o se mamó no tuvo así su momento de este güey se pasó de ver en 12 horitas pero estas fueron 20 horas de juega con este nuevo personaje que te estamos ahí pusheando no sé quién es no no vendió ninguna ningún juego ese personaje ese no me gustó dice acaba anotar por fin el lugar rafael que comete de las dos que su historia sea tan satisfactorio es la razón opuesta es de por qué spec ops the line funciona también tiene historia tan buena en comparación spec ops the line para el que no lo ha jugado es un juego militar muy simple o sea el gameplay también es muy simple no tiene nada de innovador el gameplay pero lo que está interesante es que ves el sufrimiento de los soldados o sea ves el sufrimiento de los militares a través de las campañas que hacen y cuando se van a la guerra entonces ese sufrimiento o sea te 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 trata de generar un poquito de empatía digamos hay una escena muy fuerte no en donde les cae artillería y ves los cuerpos hechos mierda y ves el sufrimiento de los soldados o sea ves todo ese punto de vista es muy buen juego cortito no 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 es así del juegazo güey de jugabilidad pero tiene esa historia bastante interesante de los dos dos impone un camino sin elecciones en el que te fuerza a hacer cosas horribles sólo para luego señalarte con el dedo de lo malo que eres spec ops te da decenas de situaciones en las que puedes optar para no hacer daño pero aún así tú eliges claro desde dejar que un enemigo se queme vivo a dispararle a una multitud de civiles claro spec ops te demuestra que hacer lo correcto y no dejarte llevar puede ser difícil y complicado de los dos dos opta por sólo darte un camino predeterminado que nunca varía y luego castigarte por ello no puedes hacer sentir culpable el jugador por cosas que ellos no eligieron claro ese era el brillante mensaje que tenía el primer juego y que llegaba también mientras que nd quiere subir su naridad quiere subirse a un púlpito de por qué matar está mal en su juego que va 90% de matar tratar el tema de la violencia en un juego es algo delicado que se puede lograr respetando al jugador y dándole soga para que ellos descubran por su cuenta el por qué disfrutan esos actos en vez de darle una bofetada de reproche cada vez que los hacen por eso spec ops funciona y de las 22 no muy descriptado así es muy descripta el juego tiene toda la razón este brother el primer juego me impresionó el de last of us me impresionó en la parte en donde no se salva por casualidad de él y como en este no porque en este por casualidad la tienen agarrada mientras matan a joel y dice no 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 la matemos porque nosotros no somos así y la dejan ir y en la segunda la vuelven a agarrar y de pronto desde el cielo cae dina no jewish dina ta 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 baleando que la habíamos visto que le explotó el caballo salió volando cayó en un pinche hoyo y por casualidad la vida llega y ta 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 llega al mismo tiempo por qué porque los otros dos están alegando no no la mates por qué no wey si la tenemos aquí captiva no es que está mal matar wey a este es vete a la verga si le explotó una bomba wey si hubiera muerto le matamos a su caballo no wey no la mates te digo que sí no no lo hagas llega y los mata y se salva o sea no tiene sentido y en el primer juego está súper interesante porque la agarra un degenerado sexual que se la quiere coger a él no la quiere violar y todo ese segmento del juego trata de que en esa situación hay gente degenerada sale lo peor del ser humano y la quiere la quiere violar por eso no la mata y por más perra que se pone el y el vato no no la asesina porque se la quiere coger quiere convencerla entonces cuando se escapa y le hace de todo él y por su propia mano se escapa se defiende y mata al violador este y ya que lo mata ya llega joel no la ayuda joel nada más la reconforta y es la primera vez que yo le dice bebé o le dice baby no le dice como algo de cariño le dice ya todo va a estar bien todo va a estar bien soy yo entonces ahí esa es una parte bastante poderosa del primer juego y en esto ni siquiera hay implicaciones de eso o sea es como que no o sea aquí todos son buenos no no mates no somos como ellos no pues la gente es gente de mierda en esa situación y está viendo por sobrevivir son todos sobrevivientes y para sobrevivir le tienen que pasar por encima a los demás o sea durante todo el juego te muestran que los lobos balean a quien se topan no en el primer juego por ejemplo los que van en el carrito militar no balean a dos personas enfrente de ti no desde que traen quítale los zapatos nada no trae nada vámonos a la verga o el brother el el cómo es el y su hijo también que se mueren ellos están huyendo de la milicia que anda en las calles de los supervivientes de las calles porque te matan si te ven en la calle entonces ellos siempre se andan escondiendo y te muestran que es súper terrible o sea que si te ven y no estás afiliado a nadie te roban todo lo que tienes te quitan todo lo que tú tienes y en este en el 2 es de que todos somos o sea está bien que sean gays y que eso no me da igual pero es de que todos somos amigos y todos somos seres humanos y hay que sobrevivir pero maten a ese cabrón si mátalo o sea donde todo el tiempo es no hace sentido o sea como que por un lado te lo ponen de que hay que matar a todo mundo y del otro de pronto le salen sentimientos humanos no está mal matar güey le acabas de romper la cabeza con un bat de golf o un pinche palo de golf sí pero no soy como él güey le volaste la cabeza le volaste la rodilla cuando te salvó la vida sí pero vámonos ya vámonos güey dejemos vivos estas dos personas que nos vieron las caras saben quiénes somos y nos pueden ubicar o sea eso no es realista no tiene no tiene ningún sentido y yo sé que no es o sea obviamente es un juego de zombies güey donde un hongo acabó con la humanidad yo sé que no tiene que ser 100% realista pero debe tener cierta coherencia no la trama con con el personaje como el otro que dijo él y no podría matarlo porque es poco realista o sea en la historia no hace sentido o sea si son milicias y son paramilitares supervivientes porque dejarían vivos a estas personas no lo sé no lo sé y nunca lo sabremos pero así está la cosa y y y y y y y Gracias.